En Argentina existen seis bancos de leche humana y uno de ellos se encuentra en Mendoza. Su función es recolectar, pasteurizar y distribuir la leche materna donada por madres que amamantan entre los bebés prematuros internados en neonatología y en servicios de pediatría. El banco de leche necesita aumentar la cantidad de mamás donantes por desabastecimiento. Por eso, en el 2016, creamos la primera campaña del país para fomentar la donación de leche materna. Llamamos a la acción el mejor regalo, ya que con su donación las mamás pueden salvar la vida de un bebé prematuro. Rediseñamos el logo, actualizamos redes sociales, la web y la camioneta para recolectar puerta a puerta. La campaña comenzó con un spot animado que se difundió en la Fiesta Nacional de la Vendimia de ese año. Si estás amamantando, hoy podés regalar algo muy especial, porque donando un poco de tu leche ayudás a salvar a un bebé prematuro. Donar leche es muy fácil. Primero tenés que guardarla en un frasco de vidrio bien limpio, después en el freezer y no más de 7 días. Nos llamás y nosotros la pasamos a buscar. Sumate y regalá vida. Comunicate al 520 4611 o a bancodelechemendoza.com.ar Una iniciativa del Banco de Leche Humana de Mendoza. El 19 de mayo, Día Mundial de Donación de Leche Materna, se lanzó masivamente en toda la provincia, en TV, radio y vía pública. Además, el portal de noticias de la Uncuyo creó un mapa interactivo con los centros de lactancia y recolección de Mendoza. A un mes del lanzamiento de la campaña, se incrementó en un 113% el número de mamás donantes de leche materna y se duplicó el número de llamadas para consultas e información. Durante el 2016, se recolectó más de una tonelada de leche que fue suministrada a 2.500 bebés prematuros, generando así nuestro pequeño aporte a alcanzar la tasa de mortalidad infantil más baja de la historia de Mendoza. Gracias a todas esas mamás, pudimos ayudar a ser el mejor regalo.